¿Qué tal amigos? Arturo Cisneros, es posible que recuerden un poquito la música de Freddy's, bueno, aquí estamos saludando a mi amigo Juan Mora, deseándole lo mejor de lo mejor siempre, bueno, el carendón, y que Dios nos permita vida para seguirnos saludando, de antemano a todos ustedes, que la pasen bien.